Juguemos Si quemo el tambor, ¿qué haces? Me convierto en una nube que tome todas las formas Si la nube se disuelve, ¿qué haces? Me convierto en lluvia y hago que nazcan las hierbas ¡Ganaste! Me sentiré muy solo el día que no estés Si algún día te sientes solo, busca la maravillosa ciudad de Tar A veces quisiera devorarte, dibujar tu cuerpo y después borrarte Amarte con locura, me inquieta tu sensual figura La vial intenso, tu sexo íntimo es fuego Quedarme sin putas y que me traigas una de las tuyas Cerrar los ojos cuando te beso, sentir tu calor acá adentro Abrazos tan llenos de ternura, pulsura que te envuelve Tan misteriosa, tan caótica, tan celestial Un azar de probabilidades, un montón de sorpresas Serenidad a tu lado, dormir contigo me ha encantado Todo lo que me provocas es indescriptible En una palabra irresistible Increíble habernos encontrado y conocernos cada día Te escribí unas hojas, no hay trucos, solo hay magia De nuevo en la caja, ya acabé mi zanja Te deseo una larga vida, si al pasar de los años Ya no estamos prometo nunca te olvidaré Cuando nos miramos y sonríes me encantas Me encontraste ya sin vida, me reanimaste Mi amiga o mi amante, yo sé que llegará el día en que Nos despidamos, disfrutemos mientras tanto Siguiente acto, acariciarnos hasta dormir Van y vienen, algunas se alojan adentro Otras se quedan para siempre Horas sin despedirse El tiempo que desperdicié ya se fue En la cama descuartizó mi cuerpo Quise no quererla pero fallé Parecería que fue ayer cuando la vi por vez primera Se siente como la primavera Dejar que todo fluya Nene, no quiero una nueva era No llega y se hace tarde De vez en cuando, quiero un instante Esto es de los dos Más hierba, menos guerras Más paz, menos caos Más amor, menos violencia Decadencia es mi esencia El amor es una ciencia Espero lleguen los días En las madrugadas es cuando más te extraño Tardos con tranquilizante para calmarnos Cambios repentinos de humor Hay lover, perdón Son seis con nueve y mi lengua se entretiene Tener que es lo que más deseo Ecos de miel, ósimas para enamoramientos Bellos tus destellos, esos que salen de tus ojos Somos de otros mundos, somos locos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!